Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estoy en megustaleer.com. ¿Por qué estoy acá? Porque hay un montón de gente de nuestra audiencia, de otros países de habla hispana, y también países como Estados Unidos, que gente de habla hispana consume justamente nuestros programas, y me dicen, ¿cómo consigo utilizarlo? Muy fácil. Mi libro, Taller de Corte y Corrección, hay otros más, pero vamos al catálogo de megustaleer.com, vamos a buscar, ponemos Marcelo Di Marco, y ahí aparecen los libros en cuestión. Acá, por ejemplo, que ustedes piden Taller de Corte y Corrección, entran acá directamente, y acá dice ebook, PDFA, ahí está, está en rústica también, desde luego, pero acá lo pueden comprar como ebook, por Amazon, por Bookstore, Google Play, Tagus, Cobo, bueno, esto es muy, pero muy, pero muy simple. Después me cuentan cómo salió justamente la lectura. Por ejemplo, hacen clic acá, en Google Play, y ahí aparece todo el proceso de compra, hasta el precio, bueno, todo esto ustedes lo pueden acceder muy, muy fácilmente a nuestro libro. A ver qué pasa si tocamos acá, por ejemplo, bueno, ahí tienen los otros libros, hacer el verso, visto entre las sombras, a través de corregir, a través de escribir. Bueno, muchachos, hoy no lee mi libro el que no quiere, desde la China, desde la India, de Rusia, Japón, desde Cristóbal y Nieves pueden comprar mi libro. Hasta pronto. Like y compartanlo, así mucha gente se entera.